Música Ustedes saben que muchos de nosotros trabajamos en historia conceptual y la historia conceptual dice entre otras cosas trabajando sobre los conceptos que los conceptos modernos no tienen historia porque irrumpen en la historia pero si contienen historia quiere decir contienen estratos geológicos estratos semánticos del pasado que son integrados por el concepto se van reactualizando en nuevas situaciones y le van dando una parte de su contenido a los conceptos modernos aunque estos estratos sean del pasado en este sentido el libro se parece un poco a uno de esos conceptos modernos porque tiene estratos pasados que le dan sentido y hay tres que voy a mencionar muy rápidamente no me voy a parar sobre ellos el primer estrato es una una interrogación una pregunta política pero que para mí era existencial que yo me formulé cuando tenía veintipico de años cuando vivía en la URSS y que podría sintetizarla con una sola pregunta cómo llegamos a este desastre qué pasa por qué esta distancia con respecto al ideal socialista que nos habían enseñado y ahí entonces se produce un desplazamiento por qué paso de la opinología o de la repetición de esquemas ideológicos a una pregunta que me obligaba a investigar y además porque la respuesta que recibí de académicos soviéticos serios a los cuales acudí fue mirá no le hagas preguntas simples a la historia soviética porque yo preguntaba lo de siempre si la muerte si la desaparición de Lenin del acceso a Stalin no era la causa que había desviado el curso de la revolución etcétera etcétera me miraron paternalísticamente pero amistosamente porque entendían de dónde venía y me dijeron no la historia rusa es muy complicada es demasiado complicada para hacerle preguntas tan simples entonces bueno por dónde empezar me dijeron tenés que retroceder al siglo XVI bueno pero estoy haciendo mi memoria de licenciatura de maestría bueno empezá por el populismo que vas a encontrar gente que vas a entender y efectivamente con el populismo ruso había una empatía natural de joven a joven y de joven con ambiciones revolucionarias a jóvenes que eran revolucionarios pero al mismo tiempo una sorpresa porque me entero en ese momento que los populistas rusos no aceptan la revolución de octubre no adhieren a la revolución de octubre y los pocos que sobreviven son arrestados y vuelven a las cárceles esta vez bajo el régimen soviético pero las mismas cárceles en las que habían estado bajo el régimen zarista esa investigación se plasmó en un primer libro que se llamaba las raíces rusas del leninismo y que terminaba con dos preguntas que no están formuladas en el libro pero que me quedaron en el tintero no sabía cómo formularlos pero me quedaron en la cabeza y me amargaron bastante una era por qué el populismo había vaticinado que si la revolución triunfaba estamos hablando en mitad del siglo XIX iba inexorablemente a desembocar sobre un despotismo mucho más eficaz que el zarista porque iba a ser un despotismo legitimado por el pueblo y entonces la pregunta era por qué es tan premonitorio por qué esto se realiza y la segunda pregunta era por qué cuál era la razón por la cual el régimen zarista y el régimen soviético compartían la misma concepción del poder es decir la sociedad no es la fuente de legitimación del poder sino que es la religión en un caso religión explícita en el otro religión implícita y lo que tenía de común lo explícito y lo implícito era la trascendencia en un caso la virgen dios la santa trinidad el otro un libro escrito en alemán hacía 70 años que tampoco se podía cambiar y un señor escondido en la tierra desde la cual el mausoleo dirigía todo tampoco se le podía preguntar ni cambiar las cosas o sea la trascendencia como legitimidad en los dos casos entonces a partir de esas preguntas tuve que realmente retroceder al siglo XVI y empezar con el principio del zarismo y me ocupé durante varios años de dos especificidades la especificidad de la protesta del tipo de protesta contra la opresión y de la especificidad de la dominación zarista esperando y efectivamente fue así que se iban a iluminar y a explicar recíprocamente acá viene el tercer estrato que es un reencuentro con la política desde que llegué a Argentina hace nueve años pero un reencuentro que ya no viene desde la ideología o desde la opinología sino desde un trabajo de investigación en historia en antropología en filosofía política o en historia conceptual que me hizo hacer otras otro tipo de preguntas pero incorporar esta vez la preocupación política que no estaba digamos demasiado o suficientemente presente durante mis decenas de años en Europa este encuentro o reencuentro fue fogoneado por la nueva situación política la caída de la URSS la disolución del campo socialista o llamado socialista la experiencia cubana coreana china tienen por lo menos o tuvieron por lo menos en mí dos efectos uno fue que tomar conciencia de lo que pasó de nuestro pasado colectivo como izquierda equivale a largar el lastre es decir a conquistar la posibilidad de liberar el pensamiento de dejarlo volar creo que pensar sin modelo que nos obligue a ciertos silencios o a una fidelidad basada en la creencia y no en el saber es la condición sine qua non para poder ir hacia adelante es una crítica radical sin la cual seguimos yendo de derrota en derrota hasta la victoria final entonces el problema no es solamente reflexionar sobre la alternativa que nos dejan los regímenes comunistas o socialistas es decir igualdad en la pobreza sin libertad o libertad de opresión sino pensar otras cosas como por ejemplo como hacer para que los representados no desaparezcan en la representación como hacer para que el pueblo participe del gobierno y aquí y esto es válido para el socialismo y para todos los regímenes liberales entonces acá llegamos a la segunda y con esto termino al segundo elemento de este reencuentro con la política o el segundo efecto de la caída del socialismo que es que palabras hoy como socialismo revolución leninismo populismo se han desprestigiado a tal punto que un discurso que las evoque sin condenarlas hoy es casi inaudible es la moda es el triunfo de el triunfo cultural e ideológico de del liberalismo cualquiera sea su versión es digamos hoy los adversarios de una justicia social o de una democracia social surfean sobre la cresta de las olas alegremente mientras que el pueblo desde la playa aplaude mirando extasiado los colores de las planchas de los que andan surfeando bueno entonces este libro es por un lado un compromiso ciudadano compartido con todos todas aquellas aquellos que pensamos que este mundo no es el mejor de los mundos y que necesita una renovación radical y en segundo lugar o por otro lado es un compromiso pero esta vez como decía antes promovido desde la investigación como las obras de los colegas que están sentados en esta mesa que siempre fueron un ejemplo para mí que los he leído con mucha atención entonces un trabajo un compromiso que desembocó sobre la reconstitución de la genealogía de las lógicas y de las aporías también de las esas situaciones sin salidas lógicas del revolucionario profesional y de todos aquellos que quisieron tomar como decía Marx en una carta famosa luego de la comuna de París de todos aquellos que quisieron tomar el cielo por asalto les agradezco mucho esto y vamos entonces a hemos decidido que Vera Carnoval es la autora de un libro extraordinario los combatientes y que trabaja hace muchos años sobre la dictadura la oposición a la dictadura los derechos del hombre etcétera va a abrir el fuego para quedarnos en la metáfora revolucionaria si cuando uno trabaja con violencia revolucionaria es infinita la cantidad de palabras expresiones que tiene prohibidas yo no puedo decir usar disparadores no puedo decir voy a armar el debate en fin por suerte están todos palpados de armas hoy bueno buenas tardes quería agradecer la invitación a Claudio y bueno también a Gabriel que no está pero a la casa por habernos ofrecido este espacio la verdad que yo siempre me siento rara en las presentaciones de libros porque no soy muy ducha en la presentación de un libro y en este caso en particular se agrega una dificultad que es un libro para mí de una enorme erudición con lo cual temo que me quede grande y una tercera dificultad es la presencia de otros entendidos en la materia acá que también me plantearon ante el gran dilema del libro que es el que hacer así que por lo pronto voy a voy a ser breve para dejar hablar a los que saben pero no sin antes decir algunas algunas palabras el tema del libro es el gran problema uno de los grandes problemas de la modernidad la ausencia de un pueblo en tanto actor político colectivo y por tanto el otro problema asociado a eso que es el desafío de su construcción de su constitución este como el gran problema dicho en términos generales yo siendo un poquito maliciosa como soy también podría decir que el libro se refiere al obstinado desencuentro entre los ingenieros del proyecto político moderno más aún en su variante revolucionaria y el sujeto destinado a realizarlo en ese mismo proyecto siendo ese el problema de fondo este libro se centra en los antecedentes en la historia en la genealogía dice Claudio y en las líneas de continuidad de esa figura que en el pensamiento ruso estuvo destinada a saldar aquel vacío y aquel desencuentro el revolucionario profesional como decía en un principio el libro toma una vastedad de temas uno podría decir que casi todos los tópicos y todos los problemas discutidos en las izquierdas revolucionarias armadas o no armadas en sus distintas vertientes aparecen reflejados de alguna manera en este libro pero del conjunto de esos temas del conjunto de la trama de esos antecedentes y de esas continuidades sobresalio por lo menos en mi lectura preferí destacar fundamentalmente la puesta en diálogo de dos obras fundamentales para la comprensión de esta figura el quehacer uno y el quehacer dos como dice Claudio en su libro el quehacer relato sobre la gente nueva de Nicolai Chernyshevsky escrito en 1862 y el quehacer de Lenin escrito en 1902 el primero es la obra que instala en la historia en la historia digamos el prototipo del revolucionario profesional la segunda obra la de Lenin tributaria sin duda de la primera como él mismo cuenta y cita la cantidad de Lenin uno imagina a Lenin leyendo una y mil veces ese libro tras el fusilamiento de su hermano arrocamiento de su hermano el segundo entonces el de Lenin es el que propone un retrato específico particular de revolucionario que va a inspirar casi todos los movimientos revolucionarios del siglo XX del revolucionario y del partido esta gran organización vanguardia que a la vez que construirá ese sujeto lo convertirá lo llevará digamos a cumplir su misión histórica ahora de este diálogo entre estas dos obras y que Claudio también desarrolla y en el que destaca las líneas de continuidad él también destaca y me interesa destacar a mí una diferencia fundamental entre el Rahmetov así se dice se pronuncia el Rahmetov es decir el revolucionario profesional de la obra de Chernyshevsky y el que emergió como modelo y como real del segundo que hacer el de Lenin en el primer modelo conviven el ser ordinario y el monstruo dice Claudio el revolucionario y el revolucionario profesional y hay ahí una advertencia que me gustaría destacar que me gustaría citar dice aquí adquiere pleno sentido aquella desconfianza que Chernyshevsky vertió sobre Rahmetov pues el autor elabora el prototipo del revolucionario profesional al tiempo que le imprime elementos que deben atemorizar a los seres ordinarios la advertencia dirigida a estos últimos es clara sean capaces de comportarse a la Rahmetov pero sin dejar de ser gente ordinaria según Chernyshevsky el servilismo generalizado reúne las condiciones para que un cambio violento conduzca a un nuevo despotismo más racional y eficaz que el actual legitimado por la acción de un pueblo que terminará entonando canciones en honor al nuevo déspota estas palabras que parecen casi premonitoria digamos no las quería contrastar con el segundo que hacer porque allí en cambio aquella desconfianza que señala Claudio desaparece aquella oposición entre el revolucionario profesional Rahmetov y la gente nueva no está el revolucionario profesional de Lenin ocupa toda la escena al igual que la revolución que él mismo forjó se erigió finalmente en una figura devoradora y voy a perdí la página perdón voy a la segunda cita entonces quiero crear intriga en la medida en que Lenin y sus Rahmetov imprimen su sello a la sociedad porque ordenan la vida y la duración de las clases fuerzan a todos los no proletarios a hacer suyo el ideal socialdemócrata consideran que un proletario debe ser socialdemócrata y que ellos los revolucionarios profesionales son los auténticos socialdemócratas no quede espacio para los seres nuevos en la nueva sociedad entonces el Rahmetov de Lenin no es solo el arquetipo del revolucionario profesional es al mismo tiempo el ser nuevo arquetipo de la nueva sociedad decía al comienzo que me interesaba destacar este contraste no ya por maliciosa como al comienzo decía del desencuentro entre los revolucionarios y el pueblo sino porque veo en el señalamiento de esa diferencia en ese contraste la voluntad de decir que allí en la vasta y rica tradición del pensamiento socialista había otro futuro que no fue y si ahora en palabras de Gersen no hay libretos en la historia no hay por delante ni caminos trazados ni límites ese y otros futuros que no fueron pero que estaban merecen ser revisitados hoy a cien años de aquellas jornadas que conmovieron al mundo pero que han dejado tras su cierre una promesa incumplida de emancipación decía esos otros futuros que estaban en el pensamiento pero que no fueron merecen ser revisitados por quienes palpitamos la íntima convicción de que el hacer del forjar no ya los sujetos pero sí la historia es todavía posible y ahí me parece que radica también la voluntad de intervención política de Claudio con este libro al menos allí donde encuentra otro vacío hoy en esta crisis de representatividad universal diría yo y finalmente creo que también que en esa convicción y si aceptamos que en todo libro hay algo de autobiográfico radica el carácter de revolución perdón y si finalmente y finalmente creo también que en esa convicción en la que hacer la historia es todavía posible y si aceptamos el carácter autobiográfico de todo libro creo que ahí radica el carácter de revolucionario profesional de Claudio nada más Pablo Stefanoni historiador politólogo periodista gran especialista de Bolivia seguramente la persona que en Argentina conoce mejor la Bolivia contemporánea hola buenas tardes muchas gracias por la por la invitación a Claudio y bueno la posibilidad de compartir esta conversación en el marco de una serie de discusiones que está habiendo sobre la bueno sobre este centenario que creo que el libro homenajea de la mejor forma que es haciéndonos pensar sobre una variedad múltiple de cuestiones por lo menos a mí me pasó que mientras lo leía como que muchísimas cosas y muchas citas iban como a puntos que hacían como pensar temas antiguos y nuevos y creo que eso era la meta del libro porque está explícita ahí y cómo volver a echar luz sobre recovecos sobre los que se escribió tanto por un lado pero con la paradoja que me parece que atraviesa la cuestión de la revolución rusa que es que es un tema tan conocido como tan poco conocido ¿no? todos sabemos cosas y a la vez se sabe tan poco en relación a lo que fue ese evento y me parece que este libro en ese sentido plantea se escribe me parece desde esa que está explícito en algunos párrafos y en los que decía el propio Claudio una especie de decepción productiva con un tipo de sociedad con la que se enfrentó Claudio y que me parece que no siempre las decepciones son productivas y en este caso creo que no solo este libro pero este libro creo que es resultado de esa búsqueda de en esa doble clave de un libro historiográficamente serio profundo hecho con los métodos en este caso de la historia conceptual y de la historiografía académica y a la vez con una voluntad de intervención sobre una serie de cuestiones que tienen mucha actualidad y que tienen que ver bueno básicamente con este momento de incertidumbre global pero que también es de incertidumbre de todos los proyectos que se proponen en transformaciones sociales en distintas vías ser reformista revolucionaria hay como una especie de confusión general donde no se sabe muy bien cómo enfrentar una suma de crisis y me parece que la particularidad de hoy a los 100 años de la revolución rusa es que la mayor parte o gran parte de las visiones sobre el futuro son distópicas y catastróficas y entonces en ese sentido me parece muy difícil construir o pensar un mundo distinto si casi todas las visiones que están operando anuncian diversos tipos de catástrofes ecológica terrorista económica diversas bueno se puede ver en distintas series películas y demás pero me parece que eso se instaló hoy de manera muy fuerte en esa tan citada frase que se le atribuye a Jameson o a Zizek porque los dos la dijeron de que hoy es más difícil convencer a alguien del fin del mundo que del fin del capitalismo que la sintetizaron así se suele citar mucho porque me parece refleja algo de una visión distópica del futuro y en una visión distópico catastrófica del futuro me parece que genera más parálisis que posibilidades de intervención para cambiar el futuro porque si el futuro es tan terrible casi vuelve imposible digamos o inocua la posibilidad de intervenir para cambiarlo en ese sentido yo quiero plantear como una especie de punteo de cosas que me pareció que el libro por lo menos me hizo pensar o plantea después de que Vera dio como un panorama más general la primera la productividad de un libro que está escrito desde la historia conceptual y que hace una mezcla entre historia conceptual y una genealogía del pensamiento de Lenin que me parece que resulta por un lado muy productiva y le da actualidad me parece que es una característica del libro autores que que ya forman parte del pasado lejano y sobre todo el pasado lejano para la política hoy si pensamos en Jersen Chernyshevsky o incluso Lenin aparecen como figuras que no tuvieran nada que decir y que están en un pasado lejano que están en estos libros que tiene Tarkus en su casa pero que parecería que no que no nos dicen nada sobre el presente y me parece que el libro está escrito de una manera que vuelven actuales un montón de pensamientos de anticipos como decía Vera cosas que vieron en el futuro y cosas que de pronto no sirven para pensar hoy y además de otras que no sirven quizás tanto para pensar hoy pero que resulta productivo pensar cómo fueron en el pasado y ahí están estas figuras en segundo lugar el libro está como construido de una manera que permite ir como separando los materiales con los cuales se fue construyendo el leninismo el pensamiento de Lenin y sobre esos materiales separados y cómo se van superponiendo unos con otros cómo Lenin va haciendo su evolución de manera muy puntillosa en una serie de cuestiones me parece que eso sirve para reponer el pensamiento de Lenin después de lo que fue la planadora marxista leninista y la momificación literal y ideológica de Lenin que me parece que es un aporte significativo porque creo que hay poco interés hoy por reponer eso en muchos casos de hecho me parece que hay menos cosas a los 100 años de la revolución que las que querríamos que hubiera en muchos aspectos y me parece que en ese sentido reconstruir este Lenin y la influencia rusa populista cómo se va construyendo las ideas pero también las formas de intervención con ese tema que el libro resalta mucho y que me parece que es fundamental que es el tema de la eficacia política de las ideas y las formas organizativas y ese tema de la eficacia me parece que es clave para entender el devenir de Lenin y muchos de los cambios que hizo en sus concepciones o consignas políticas en todo el periodo que va hasta la revolución de octubre y después también en segundo lugar creo que es un gran tema del libro y tiene mucha actualidad hoy que es el tema de cómo pensar el marxismo desde la periferia la cuestión de los tipos de historia de la historia no lineal y todo eso que hoy tiene muchas expresiones en los estudios poscoloniales en una serie de disciplinas y que me parece que ahí hay dos cuestiones que hacen pensar bastante por lo menos desde la izquierda la primera es la cuestión del partido como constructor de las clases porque me parece que eso tiene un montón de consecuencias que el libro plantea y que da para muchos debates sobre la cuestión de la emancipación en primer lugar porque si el partido construye las clases que después tienen que emanciparse o después o en el mismo momento que las construye el partido la pregunta también es qué consecuencias tiene eso sobre el tipo de emancipación y qué consecuencias tiene sobre la propia idea de emancipación que tenía el marxismo previo y me parece que muchos problemas se fueron viendo después también esa es una y qué tipo de obreros surgen de esa construcción de la clase por el partido digamos qué tipo de obreros reales pero que también qué tipo de obreros imaginados y me parece que muchos se construyó después sobre esos obreros imaginados con consecuencias diversas tanto en Rusia como fuera esa es la primera me parece el partido como constructor de las clases que remite a otra cuestión que es bastante común en todas las experiencias de socialismo y de revoluciones en la periferia que fue la cuestión de que el marxismo se pensó más como el vector de la modernización que de la emancipación y me parece si miramos las experiencias revolucionarias del siglo XX en todo el llamado ya no tanto hoy pero el tercer mundo en general esa consigna de soviet más electrificación donde quedó más electrificación que soviet digamos me parece y de hecho el socialismo se empezó a evaluar por la electrificación no por los soviets y así venían todas las cuestiones de evaluar los éxitos de la Unión Soviética por toneladas de acero cantidad de trigo producido y una serie de datos de naves mandadas al espacio digamos se podría ver armas atómicas lo que uno quisiera que tenía que ver podía ser la electrificación la metonimia después de todo lo que vino como desarrollo económico y la construcción de una gran potencia mientras que los soviets quedaron congelados en el nombre del país y de una institución vacía digamos de sentido de contenido entonces me parece que si pensamos los soviets como autogobierno y en ese sentido algo que remite a la emancipación la cuestión de pensar desde la periferia el marxismo como modernización que me parece que está todavía muy vigente en muchos sentidos en la medida que está vigente el marxismo pero el socialismo digamos por lo pronto en esa clave la semana pasada para darle alguna actualidad a eso creo que era muy evidente eso en la imagen de los cambios en el partido comunista chino no sé si vieron las imágenes que salieron los medios sobre el 19 congreso del partido y la reelección de Xi Jinping donde aparecía alguien que hoy es campeón de la globalización y que va a hablar al foro de Davos y aparece en contraposición a Trump como una figura más simpática para los que defienden la globalización tal como está hablando detrás de una hoja y un martillo y toda una estética completamente maoísta llena de cortinas rojas un congreso enorme de 2.300 delegados todos alineados que leían además como todos estaban leyendo el discurso de Xi Jinping mientras él hablaba cambiaban los 2.300 a la vez de página y era como una especie de escenificación así y hablaba de la vía china al socialismo hoy parece un poco gracioso capaz o un poco no sé y esa vía china al socialismo tenía que ver con el orgullo de que el socialismo finalmente había puesto a China en un lugar de gran potencia con la posibilidad de ser pronto una potencia la primera potencia global económica aunque eso hoy se haga con mucho capitalismo salvaje y todo lo que sabemos pero me parece que eso tiene algún sentido porque me parece que tiene que ver con esa idea del marxismo como elemento de modernización en la periferia otra cuestión sería el marxismo como introductor o el socialismo de conciencia cívica y todo lo que el libro plantea muy bien que ahí habría que ver qué pasó que me parece que ahí es más complejo otro punto que me parece que en este punteo de cosas que el libro me parece que repone o permite volver a pensar o pensar de otra manera es el tema de hasta qué punto el leninismo obturó el éxito del leninista en esta clave del revolucionario profesional de esta tradición populista actualizada o repensada y demás obturó de manera quizás un poco ficticia lo que venían siendo las revisiones del marxismo previas en la medida que las revisiones del marxismo respondían a la cuestión de que no había revolución en Occidente y eso obligaba a repensar cuestiones y bueno había las vías o Sorelo el reformismo o Bertin bueno las distintas variantes de revisionismo y de algún modo creo que el éxito del leninismo y de este tipo de revolución terminó planteando como una especie de éxito un poco irreal en un punto es decir bueno pareció exitoso en esa medida obturó mucho de lo que era el revisionismo sobre el marxismo y funcionó en la Unión Soviética pero cuando intentó desde ahí volver a la cuestión de la revolución en Europa volvió a fracasar digamos en Alemania en Hungría en todos lados con lo cual hay ahí como una especie de triunfo un poco complicado y me parece que tiene que ver un poco con la forma en que se dio ese triunfo que respondía obviamente a una historia que como el libro lo muestra perfectamente de historia rusa pero que no funcionó en otros lados y eso remite a algo que está que mientras leía el libro lo pensaba y después lo dice exactamente en la página 252 que creo que es un tema que es la paradoja un poco de lo que ocurrió que es donde dice bueno no sé dónde no acá estoy mirando en otra página estoy como verá no 252 creo que no hay página la paradoja es que ah sí ese 252 eso la paradoja esa cita me parece que resumía muchas cosas que mientras iba leyendo el libro pensaba y después lo dice explícitamente ahí dice la paradoja es que Lenin partió de una historia rusa que él pensó como específica y limitada elaboró un tipo de revolucionario y construyó el partido subordinado y construyó el partido subordinado ambos a la eficacia era su obsesión en un combate contra un adversario también específico pero 15 años después proclamó él y sobre todo sus herederos la validez universal de su revolucionario de su partido y me parece que esa es una de las cosas paradojas que todo el libro cuenta como el leninismo se construyó sobre una historia específica sobre una visión del marxismo desde la periferia que en ese momento era ese imperio periférico que era Rusia y después lo que vimos es que esa versión rusa o periférica del fascismo del socialismo del marxismo se intentó volver universal y eso fue uno de los problemas que remiten a lo que decía antes al intento de llevar ese modelo de la periferia al centro del mundo donde vuelve a fracasar de manera bastante catastrófica en muchos casos y ahí es donde me parece que no se logró algo productivo que era volver a pensar en una especie de diálogo entre el marxismo de la periferia y el marxismo del centro sino una especie de llevar ese modelo al centro también además de otros lugares de la periferia donde le fue mal también o bien depende de los lugares y otra cuestión que me parece que el libro plantea y ahí hay en muchos casos una voluntad de intervención también sobre la actualidad que tiene que ver con la cuestión de qué es el afuera del sistema desde dónde se interviene quiénes son los desertores en ese caso de la autocracia que parecía controlarlo todo hoy del capitalismo y hay una en la página 110 hay una expresión que es una metáfora de la caja que me parece que es linda que es dice que la cita era creo de dos sí pero quería ver la cita sí de Dobro Liubov dice quieren abolir los sufrimientos de sus semejantes pero estos provienen de la manera en que está organizado el medio donde viven tanto los desgraciados pongo más abajo como los que se supone deben reconfortarlos en ese caso cómo hacer cómo dar vuelta a ese medio para ello hace falta que uno mismo se dé vuelta siéntese usted en una caja vacía y trate de dar la vuelta sin salir de ella cuántos esfuerzos eso necesita de su parte mientras que operando desde el exterior uno puede dar vuelta a la caja de un solo empujón y me parece que hoy volvemos con esa cuestión de la caja de si estamos adentro de la caja o estamos afuera de la caja y quiénes están dentro y quiénes están fuera y me parece que es un tema que es importante hay un librito de Mark Fisher que se llama Realismo Capitalista que hace un juego obviamente con Realismo Socialista donde decía que el Realismo Capitalista hoy era no solo pensar que las alternativas no solo estaba dado por la dificultad de llevar adelante alternativas al capitalismo sino de pensar esas alternativas que ese era el punto hoy más complicado que no logramos no solo llevar adelante proyectos poscapitalistas sino incluso pensarlos y me hizo acordar eso de esta cuestión de la caja y el afuera y el adentro del sistema quienes están afuera quienes están adentro porque remite un poco a los sujetos del cambio social y a la dificultad hoy para pensar esos sujetos creo que por otro lado para ir cerrando el revisar todo lo que se escribía y todo lo que se pensaba sobre el capitalismo ruso si había capitalismo no había que pasar con el campesinado toda la densidad de esos debates creo que además nos pone en el espejo de la poca de los pocos análisis rigurosos que existen hoy por parte de las izquierdas sobre el capitalismo actual y por otro lado cuando hay esos análisis están muy desfasados de la de la acción política son análisis en general muy académicos y muy desacoplados del activismo político que en general milita cada vez más de manera agitacionista y con muy poca esfuerzos interpretativos me parece de lo que está ocurriendo y eso me parece que vale y se puede expresar un poco a nivel más político de la izquierda argentina la poca reflexión sobre la revolución de octubre yo por lo menos pensé que iba a haber más cosas y lo que hay son algunas reediciones de textos clásicos como la revolución tradicional de Trotsky textos por el estilo que está muy bien que se reediten pero que tampoco plantean nuevas formas de mirar la cuestión y el último punto me parece que plantea el libro es la cuestión de los representantes y los representados y de qué pasa cuando la autorización de los representantes se da por vías revolucionarias y por otro lado esta advertencia de los populistas de qué pasa con revoluciones que se hacen sin un incremento un aumento de la conciencia cívica porque me parece que plantean tienen mucha actualidad en función de muchos procesos que estamos viviendo hoy en nombre también del socialismo de la revolución y demás que tienen que ver con el pluralismo la propia democracia y hablando de estos pensadores que creo que nos dicen algo creo que hay una para cerrar una cita que está en el libro que me pareció muy buena de de ejercer donde después del fracaso de la revolución del 48 es bastante crudo en cómo es necesario renovar el pensamiento no aferrarse a ciertas fórmulas de tipo religioso y ahí dice detesto las frases a las que nos hemos habituado como los cristianos a los símbolos de fe por más bellas y morales que sean en apariencia atan y subyugan el pensamiento las aceptamos sin verificación seguimos adelante dejando atrás esas frases mentirosas y nos equivocamos de ruta nos habituamos tanto que perdemos la facultad de dudar de su justeza y tenemos vergüenza de tocar reliquias tan sagradas y después vuelve a decir en relación a ese fracaso del 48 dice luego de semejante conmoción el ser humano no puede seguir siendo lo que era o bien su alma deviene todavía más religiosa se aferra a su fe con la obstinación de la desesperación encuentra un consuelo en la ausencia misma de esperanza y entonces revive sacrificado por la tormenta llevando la muerte en su seno o bien él reúne todas sus fuerzas y abandonando virilmente las últimas ilusiones deviene aún más sombrío y no retiene más las últimas hojas amarillentas que le arranca el viento corrosivo del otoño muchas gracias quiero decir que esa última frase jugó un rol decisivo en mi vida de militante y ex militante pasé de de la religión al pensamiento o a la razón me olvidé decir algo cuando presenté a Pablo Pablo Stefanoni acaba de publicar un hermoso libro con Martín Baña sobre la revolución rusa que se llama exactamente todo lo que bueno el título es pretencioso pero es el de la colección no lo pusimos nosotros todo lo que necesita saber sobre la revolución rusa es una colección de Paidós que se llaman así todos los libros con distintos temas así que no no era pretencioso de nuestra parte no está todo lo que necesita saber pero bueno hay un intento de plantear algunas cosas el resto está en este el resto está en este bueno y ahora Horacio Tarkus a ver como sintetizo por empezar Horacio es el inventor el fabricante el director de uno de los cinco archivos más importantes en el mundo de la cultura izquierda no exagero no exagero está Amsterdam Moscú la BDIC en París en Brasil hay uno que no me acuerdo en qué ciudad está ahora en Campiñas y el otro está en Buenos Aires fundado a fuerza de pulmón y de muñeca por Horacio y además Horacio tiene no sé 15-20 libros sobre la historia de las izquierdas en particular el año pasado una antología sobre Marx de Marx y está por salir me dijo ayer Horacio Zavaljauregui el segundo tomo de el socialismo utópico ¿cuál es el título exacto? el socialismo utópico en Argentina no bueno decilo vos gracias Claudio es este el año pasado salió el socialismo romántico en el Río de la Plata que era el primer volumen y y ahora está por por salir el segundo momento del del romanticismo rioplatense del periodo 1852 1880 que se va a llamar algo así como este masones este socialistas y románticos el rol de los del del socialismo romántico en la formación de la Argentina moderna bueno gracias Claudio por este convocarme el el libro es es apasionante tuve la suerte de leer algunos capítulos y de y de ir comentándolos con Claudio personalmente y por este por correo es uno de esos libros que este de otro modo de no haber conocido a Claudio hubiera comprado y hubiera leído y anotado con mucha pasión y con y con mucho interés bueno porque eh Claudio aquí logra una una proeza que es este de un de un saber devaluado como es el el marxismo sobre todo en su en su versión este leninista digamos lo nos propone leerlo de otro modo de un modo productivo de un modo que eh lo lo articula dentro de la historia del pensamiento y de la historia política rusa pero además lo lo inserta en la tradición de la filosofía eh política moderna ¿no? digamos lo lo escribe en una línea que hacen hacer con Hobbes lo compara con 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 Rousseau ve el tipo de apropiación que hace de Marx el vínculo con Kauzki aunque sobre todo podríamos decir que está puesto el eje en una en una historia eh endógena de las las ideas en Rusia endógena por supuesto con eh los vínculos que necesariamente este pensamiento tenía con una Europa a donde no sólo eh buscaban eh ilustración buscaban luz buscaban libros buscaban conceptos sino a donde muchos de estos eh militantes se debían este exiliar desde desde el propio Gersen hasta este Plejano Blenin y toda la la generación de los de los populistas que se convierten al al marxismo el libro entonces eh si bien digamos está inscrito claramente dentro de los desarrollos de la historia conceptual eh nos permite pensar eh los prolegómenos de las revoluciones rusas de 1905 1917 nos 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 permite pensar desde un ángulo novedoso la constitución del 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 marxismo ruso eh y eh yo creo que eh 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 lo lo saca eh de las visiones más tradicionales que aparecen discutidas en la obra sobre todo de la de la historiografía este soviética para ponerlos como 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 héroes del pensamiento moderno cuyo objetivo digamos es constituir al pueblo ¿no? digamos estos populistas que bueno que se remontan al momento previo de Chadayev ¿no? antes antes del populismo Chadayev con sus cartas filosóficas en la década del 30 pero se centra en en Bielinski en Gersen sobre todo en en Chernyshevski para llegar a la generación de Plejanovi Axelrod y finalmente al al joven al joven Lenin el libro eh yo yo diría que digamos que tiene dos dos momentos fuertes además de la introducción y las conclusiones a donde están planteando donde están planteadas estas cuestiones digamos más más generales digamos los núcleos del libro yo diría que son eh lecturas muy sutiles lecturas sintomáticas de los dos quehacer ¿no? digamos el quehacer de Chernyshevski de 1864 y el quehacer de Lenin de de 1902 eh en el en el quehacer de de Chernyshevski eh Claudio nos propone una una lectura interna de las categorías con las que eh este autor eh deportado a a Siberia está intentando pensar la sociedad rusa y la acción posible para para esa sociedad porque eh eh Claudio parte de la forma de dominación específica eh que se da en en Rusia porque la la idea que subtiende todo el texto sería que de algún modo cada forma de dominación engendra digamos sus propios opositores y que si aquí a pesar de la ascripción al marxismo no hay un estado ¿no? y mucho menos un estado burgués no hay ni siquiera un estado absolutista como plantean otros autores sino que la 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 forma eh política de la dominación es el despotismo digamos el problema de la constitución del pueblo de la constitución de los individuos en tanto que el pueblo es el problema que atraviesa digamos a todas las generaciones de de revolucionarios y el libro nos nos va presentando las distintas formas en que en que estos autores entendieron la dominación y entendieron eh o trataron de ver por dónde eh por qué fisura esa dominación se podía se podía romper cómo finalmente podía constituirse ese pueblo en un en un en un actor eh político y se detiene no 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 voy a resumir el libro pero me parece que un punto original en relación a a interpretaciones que los que no no leemos lengua rusa habíamos leído del del quehacer por ejemplo del quehacer de Chernyshevsky por ejemplo la que ofrece eh car en el prólogo la edición inglesa de 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 esta obra de de Chernyshevsky y otros autores aquí hay un un elemento distintivo Vera se refirió de algún modo Pablo también pero yo lo lo enfatizo en general los autores nos mostraban a la generación de los revolucionarios del del quehacer de 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 1864 en contraste con la generación de con la generación eh fundacional de 1840 como individuos aislados como individuos impotentes y aquí aparecen en cambio estas figuras aparecerían como este digamos revolucionarios activos que que creen en que son posibles ciertas acciones políticas ciertas acciones de carácter este cooperativo y sin embargo Claudio dice dice no dice no hay una homogeneización de todos los personajes en una en una unidad generacional dice aquí se distingue la gente nueva ¿no? el subtítulo de la obra justamente de que hacer es gente nueva yo me manejo con una vieja edición soviética en en español que a Claudio no le gusta porque trabaja obviamente con la edición rusa con una edición crítica pero digamos esto es lo que con lo que con lo que he podido trabajar yo y pero efectivamente me permitió una revisar a partir del libro de Claudio esta esta distinción que él hace entre digamos los hombres nuevos la gente nueva digamos lo que sería el embrión de la sociedad futura que son para decirlo muy rápidamente no voy a repetir los términos en ruso que Claudio por supuesto está muy atento a la construcción de los lenguajes políticos y se detiene con mucha minuciosidad pero digamos que estas figuras de la de la de la pequeña burguesía son distinguidas son distintas de la figura del revolucionario profesional de este como como se pronuncia ras meto ras meto bueno lo dije bien este porque porque esa 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 distinción entre estos esta suerte de utopistas cooperativistas activistas y el revolucionario a tiempo completo digamos este aceta que decide no tener sexo que decide no no beber alcohol que decide no comer sino aquello que es sumamente nutritivo y que se esfuerza en desarrollar la fuerza de una especie de titán y que y que se esfuerza en hablar en un lenguaje sumamente preciso que no que no que no abunda en terminología florida sino que es un poco brusco porque porque va al grano o no digamos esta figura aburrido inclusive para la para la protagonista es una figura aburrida en relación a los otros personajes que abundan en la en la novela destaquemos esto digamos se trata de una novela que aparentemente el tema son las relaciones entre las mujeres y los varones en la nueva generación pero que Claudio lee por supuesto en clave de novela revolucionaria porque él lo que le interesa no es la novela sino cómo fue leída la novela por parte de los revolucionarios de las dos generaciones siguientes y entonces lo que lo que muestra es esta distinción que es lo que lo que permite entender por qué impactó tanto en en Lenin digamos por qué este capítulo 29 que se llama un hombre este extraordinario justamente es es el que el que le permite pensar a Lenin la figura que le permitía salir de la impotencia romper ese círculo de hierro ¿no? ese revolucionario que portaría la conciencia exterior a un proletariado que librado a su propia suerte librado a su propia dinámica en el mejor de los casos gremial nunca se iba a constituir en sujeto político la paradoja es que sin el revolucionario profesional no hay hombre nuevo ¿no? en la propia novela la acción solamente se resuelve a través a través del revolucionario o sea no habría socialismo sin el revolucionario profesional pero al mismo tiempo bueno como como señalaba Vera la advertencia de de Chernyshevsky respecto de que ese revolucionario era también un peligro ¿no? y que de algún modo tenía que desaparecer con su tiempo en Lenin desaparece o en todo caso desaparecería en la utopía del Estado y la revolución con el fin del Estado mismo ya no sería necesario acaso el revolucionario profesional de todo modo lo que sabemos es que justamente en esta constitución del marxismo leninismo como ideología de Estado este texto se convierte justamente en dogma se convierte en norma produciéndose esta paradoja que señalaba que señalaba Pablo ¿no? digamos el marxismo ruso que era una anomalía respecto del marxismo de la segunda internacional ¿no? digamos ese determinismo económico causquiano justamente para pensar la revolución en Rusia necesita ser puesto en cuestión ¿no? y aunque Lenin durante buena parte de su vida se dice causquiano filosóficamente teóricamente es un pensamiento que lo obliga a pensar una primacía de lo político ¿no? este digamos aquí en el caso ruso lo social se constituye desde lo político no hay para decirlo sencillamente primero sindicatos y luego partidos son los partidos los que constituyen los sindicatos entonces la la paradoja este es que el marxismo ruso surge como animal como anomalía y sin embargo después termina constituyéndose como una nueva ortodoxia o sea lo que lo que para los hombres de esta generación era el el marxismo sin más queda digamos en la historia del siglo XX como una suerte de no marxismo o como una suerte de claudicación ¿no? de negación del marxismo y el marxismo leninismo como este como la continuación prácticamente natural yo creo que la 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 historización que emprende Claudio desde la perspectiva de la historia conceptual le permite plantear que el que el marxismo ruso o el leninismo no sería una continuación necesaria la realización del marxismo sino una especie de de invención resultado del encuentro entre la la tradición populista la socialdemocracia y las aporías a la que se enfrenta el 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 lector economicista de marx cuando trata de dar cuenta de alguna acción en relación a la a la a la realidad rusa ¿no? entonces el el énfasis de de Claudio al leer el 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 quehacer de Lenin en clave del quehacer de 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 podríamos decir que es una descauquización del del quehacer y un y una suerte de restitución de Lenin en la en la tradición populista y por lo tanto una relativización del clasismo de 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 Lenin a donde Claudio muestra con mucha solvencia la apelación de a del revolucionario a ir a los a los distintos sectores de la de la población a donde el 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 proletariado para la filosofía de la historia marxista sería este esa clase que daría pie a la a que negándose a sí misma a través de la revolución daría lugar a una sociedad sin clases pero esto 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 está inscripto en una preocupación previa por constituir al pueblo por cómo constituir al 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 pueblo ruso no entonces digamos eh eh hay una una enfatización de las fuentes populistas en la en la concepción eh leninista pero también es podríamos decir en simultáneo una lectura que vuelve a reconocer eh que el populismo ruso como como todos los los nacionalismos o como los populismos se forjó buscando eh la integración de Rusia en la en la historia europea ¿no? esta esta búsqueda de 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 integración esta búsqueda de de normalización de estar a la altura de los de los de los tiempos históricos eh se podía expresar de diversas maneras ¿no? como una mera asimilación o sea convertir la la sincronía en sincronía digamos salir del 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 atraso hasta llegar a las definiciones este digamos más autoctonistas de la de la vía rusa eh eh al propio desarrollo a una civilización nueva distinta sin pasar necesariamente por por el capitalismo ahora todas estas formas digamos todas todas estas formas nacionales este eh nacionalistas populistas como las como las queramos llamar eh revisten la la paradoja que ya había sido señalada por muchos autores y muy gráficamente por por Borges en discusión con los con los nacionalistas este vernáculos necesariamente se podía pensar a sí misma en relación con esa eh ese falso universal pero que funcionaba como tal que venía a representar occidente solamente en relación con el occidente capitalista y con la teoría liberal y con la teoría democrática con las teorías de Hop con las teorías de Rousseau en todo caso ese eh ese pensamiento podía constituir una una identidad propia y aspirar en todo caso a un a un universal más eh más enriquecido y menos este y menos abstracto eh son muchísimas las cosas que que anoté respecto del respecto del libro y y discusiones que me que me sugiere me hubiera gustado señalo algo nada más y y termino aquí para no extenderme tanto pero quizás hubiera sido interesante eh agregar es pedirle todavía más extensión al libro y hacer enojar incluso al editor este que sea aventurado en un libro de las doscientas y pico de páginas pero interesante ver cómo eh las reacciones que esta teoría del del de la externalidad de la conciencia generaba en otras figuras de la socialdemocracia rusa y no rusa ¿no? la famosa respuesta de Trotsky por ejemplo eh a donde señala que la teoría del quehacer eh lleva a reemplazar el pueblo por el partido el partido por el comité central y el secretario general por el comité central digo hubiese merecido un capítulo porque justamente está en sintonía también con cierta tradición rusa con las teorías de Axelrod o la crítica al este al autoritarismo y al centralismo leninista de alguien que estaba digamos por fuera de Rusia este eh digamos la polaco-alemana rusa luxemburg por ejemplo me parece que eh hubiera eh todavía dado una síntesis pero Claudio me pone cara es como pedirle pedirle otro libro o una o una segunda edición pero bueno se podían discutir estas y muchísimas otras cosas pero un libro realmente erudito bien escrito clarísimo que sigue con pasión cada uno de los de los momentos metiéndose casi en el labor en el laboratorio intelectual de cada uno de los autores que trata trabajando con sus borradores ¿no? un libro con con gran erudición y con con gran pasión que se puede leer realmente de punta a punta tanto para los conocedores de esta historia como para los los no iniciados así que felicitaciones un gran libro gracias Horacio menos mal que no hay luz y no se ve que me ruborizo Francesco Calegaro como ustedes lo imaginan es italiano es filósofo es sociólogo tiene un gran libro sobre Emil Durkheim y sucumbió a los al charme ¿no? a la al este no sé cómo se dice charme a la fascinación al encanto al encanto de Buenos Aires vino por dos meses a a dar clases en la maestría de historia conceptual eso fue hace dos años y ahora creo que está por sacar la nacionalidad argentina el pobre bueno en todo caso es su es alguien que nosotros valoramos mucho que nos ha aportado mucho desde el plano teórico y bueno es una alegría y un honor tenerte acá Francesco la verdad es que es un honor para mí estar acá la primera cosa que tengo que decir es agradecerte por la invitación y es un honor para mí estar acá porque yo siempre tengo la una inquietud yo también porque yo soy filósofo y estoy como en una contradicción porque por un lado busco sistemáticamente el diálogo y esto es lo que me pasó con Claudio y se escucha y y y esto es lo que me pasó con Claudio y fue una experiencia enriquecedora y fantástica lo agradezco además por la linda palabra que dicen al principio del libro o no no se escucha acá acá se va bueno está no te decía que te agradezco por la linda palabra de la presentación pero la verdad es que este diálogo entre nosotros empezó porque yo escuché su clase su seminario que está al origen de este libro y fue y tuvo un efecto disruptivo sobre mi pensamiento yo nunca había escuchado un Lenin la verdad que yo no pensaba encontrar en Lenin un compañero esto es el punto porque yo mi generación creció con la preocupación que está al centro de tu libro la revolución democrática la radicalización de la democracia siguiendo la enseñanza de pensadores todos antileninistas más o menos la 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 con Charles Taylor socialismo barbarí Castoriadis Lefort etc. En summa hay una vulgata leninista que yo aprendí ¿cómo puede ser? ¿deante o la lado con la mano? ¿no puedo dar la mano? acá ¿con la mano? ¿si funciona? bueno ahora sí yo estaba simplemente diciendo contando como el diálogo ¿se dice? bueno lo mamé con el leche o sea que mi generación creció con una preocupación que está exactamente al centro del libro sino con la idea que para satisfacer esta aspiración reflexionar sobre una radicalización de la democracia Lenin no era un compañero era un adversario entonces yo lo que quiero hacer ahora en un pequeño tiempo no quiero detenerme demasiado es restituir algo de este efecto disruptivo para compartirlo con ustedes y quizás que tenga como efecto que se compre el libro porque lo merece ahora quiero empezar con un primer punto que tiene que ver con el lugar que ocupa hemos hablado mucho de la aparición en lo que se acaba de decir el lazo entre la reflexión historiográfica de Claudio y la política Tarkus acaba de mencionar también la filosofía política pero yo quiero insistir sobre estas dos dimensiones y sobre todo el lugar que ocupa la filosofía política respecto a la reflexión histórica porque en el libro la 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 dimensión filosofico política no es exterior no es como una pimienta sobre un plato ya listo no no es así no 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 resulta de una voluntad de hibridar la historia no es así no es el historiador que se aventura porque quiere hacer otra cosa que la historia no surge desde la fidelidad misma a la historia si yo quiero quiero por lo menos tratar de esclarecer este punto porque me parece clave porque demuestra me parece que es un libro ejemplar de lo que es la historia al top al máximo nivel entonces quiero explicar en qué sentido el libro está atravesado justamente en la medida en que es un trabajo historiográfico por una tensión filosófico-política y pensando esta mañana como decirlo encontré solamente esta fórmula muy simple que puede sonar como una paradoja pero no lo es lo que muestra Claudio en el libro es que la historiografía no se ocupa del pasado un historiador su objeto no es el pasado es la historia o sea que la historia es más que el pasado es en la perspectiva histórico-conceptual que Claudio obviamente asume y aplica la articulación dinámica en el pasado se habría dicho dialéctica entre pasado presente y futuro y yo creo que es justamente porque Claudio no tiene en frente un objeto definido muerto sería el pasado sino la historicidad misma en su articulación dinámica de pasado presente y futuro que su libro contiene esta tensión filosófico-política en una cierta medida la operación del libro es un movimiento propio no es nada más que partir desde el presente desde la pregunta del presente desde el clivaje del presente volver al pasado para reactivar una potencialidad hacia el futuro ¿sí? y me fijé que coincide con la estructura del libro mismo coincide perfectamente porque el presente la problemática del presente es la introducción empieza así por eso es un libro ejemplar a mi manera de ver porque cumple el movimiento completo no se queda mitad no falta algo hay una estructura tripartida que corresponde al movimiento del libro el presente de profundización digamos entonces acá tenemos la pregunta inicial obviamente acá habría muchas cosas para discutir que me habría gustado discutir sobre la la se dice la finesse el cuidado que pone Claudio el cuidado histórico conceptual que pone en formular su diagnóstico y sobre todo hay mucho material para reflexionar porque obviamente hay un hay un hay un un diálogo implícito entre Europa y América Latina obviamente que quizás se podría desarrollar aún más no obviamente hay una hay ya una primera un primer cruz acá que quizás se insisto se podría desarrollar en un articulo a partir del populismo porque la problemática actual la crisis uno de los sintomas de la crisis de la democracia representativa hoy toma la misma palabra hoy que caracteriza la trayectoria de tu propio autore ruso o sea populismo hay hay obviamente un clásico misma palabra a diferencia del sentido que interroga hay como una estratificación acá para explorar primer primer tiempo segundo tiempo es el cuerpo del libro volver al pasado con esta pregunta del presente no me detengo mucho sobre esto porque es lo que se acaba de discutir pero es acá que se sitúa yo diría la revolución de Claudio y lo digo muy serio o sea es una revolución intelectual que no restituye el sentido de la revolución política tal como la pensaba Lenin porque justamente esta problemática de la revolución democrática que hay al principio de la radicalización de la democracia surge emerge en el proceso de herencia y transformación de la revolución francesa tal como se reflexiona en los círculos populista y marxista y me parece que acá la operación central de Claudio es asociar mostrar cómo están efectivamente asociados marxismo y populismo para yo creo disociar Lenin del leninismo yo creo que la cosa si tengo que resumir en una frase el efecto disruptivo que me hizo primero escuchar su clase y después leer el libro es así la operación consiste en eso en mostrar el Lenin antes del leninismo tal como vive después del leninismo otra manera de decirlo sería decir que el joven Lenin es un Lenin joven el joven Lenin sigue siendo joven sigue siendo actual sobrevive a su propia transformación en la perspectiva del leninismo esto Claudio logra hacerlo porque cambia completamente la perspectiva de observación sale del dogmatismo no es el Lenin de lo leninista sino es el Lenin desde Lenin o desde Rusia bueno me habría gustado acá también lo podemos retomar en la discusión mostrar muy claramente cuando digo la revolución intelectual de Claudio lo digo con la letra porque habría falta mostrar como en su lectura su Lenin lo desplazamiento respecto de la lógica que caracterizó el leninismo se puede decir en una palabra en una frase rápida después si tomamos el tiempo pero no hay clase el pueblo el sujeto la táctica no es la lucha armada o no es solo la lucha armada hay una política más amplia que precede y sobrepasa la lucha armada y sobre todo acá la inversión total no se trata de destruir el Estado porque Claudio lo anuncia al principio del libro capítulo 1 y lo demuestra al final capítulo 25 no hay Estado en Rusia entonces no se puede destruir nada porque no hay nada no es el punto de la revolución acá yo tengo una pregunta después si querés lo charlamo un poco porque si uno saca la consecuencia de esto que hay obviamente al centro del libro hay una reflexión profunda alrededor de la cual se articula la relación entre populismo y marxismo sobre la autocracia como un régimen total digamos entonces hay como un problema que la traducción de autocracia en Estado la traducción dogmática hay necesariamente un Estado burgués y salir de esta dogmática y ver que el problema es otro obviamente si uno saca la conclusión en el libro no está dicho significa que en la perspectiva del joven Lenin el objetivo de la revolución era construir el Estado no solamente constituir el pueblo sino también construir el Estado destruir la autocracia para construir un Estado leí muchísimo Lenin en este último periodo y tanto en el 17 18 que después cuando escribe textos donde resume las etapas lo que hemos hecho lo que queda para hacer etc l'accento sobre l'accento orgulloso se diría hemos construido un Estado distinto es constante hemos construido un Estado distinto o sea que si ustedes conocen la doxa Leninista tal como por ejemplo retomé un libro de Tony Negri sobre Lenin que está traducido en español si les interesa se intitula 33 lecciones sobre Lenin Tony Negri define el Leninismo como el método para la destrucción del Estado y Claudio diría es el método para la construcción del Estado después una vez que hay el Estado educación y todo eso pensamos como destruir el Estado entonces es una verdadera es una verdadera subversión yo diría intelectual y justamente por eso se crea este cruce entre pasado y futuro que no tiene absolutamente nada que ver con las operaciones violentas hermenéuticas que se hace hoy en día cuando uno dice reactualizar muchas veces se dice hay que reactualizar Lenin que significa violentar el texto a la luz de los prejuicios del presente para utilizarlo en una estrategia política no es esto es justamente porque profundiza la comprensión de Lenin desde la perspectiva de la historia rusa que sale con Lenin Claudio digo sale con Lenin de la dogmática marxista y aparece una perspectiva todavía actual esto es la operación y entonces uno llega al tercer punto uno espera esta conclusión donde que surge surge el futuro entonces problema del presente la introducción enorme exploración historiográfica cuerpo del libro para llegar a entender qué significa el revolucionario profesional y cuál es su tarea y al culmen de este proceso aparece la posible contribución de este otro Lenin yo diría totalmente olvidado para nosotros para nosotros pensando al futuro ahora acá cuál es la discusión obviamente es en este último punto se van a dar cuenta al leer la conclusión que surge la filosofía política si en la introducción hay una mirada casi sociológica yo diría sobre la actualidad hay un corazón historiográfico y hay una conclusión donde el futuro se presenta a la altura de la filosofía política entonces como yo soy filósofo político y voy a decir un par de cosas sobre este último elemento en el cual yo creo que se se condensa la propuesta del libro o sea cuál es el contributo la contribución de una relectura histórico conceptual del leninismo para pensar una alternativa a la democracia liberal ¿no? cuál es el punto clave no voy a entrar demasiado en los detalles pero obviamente pueden imaginarse que tiene que ver con el pueblo tiene que ver con qué significa cómo es posible que haya pueblo en el mundo no el horizonte para mí es fundamental absolutamente fundamental es el horizonte en el cual se sitúa Claudio con su populista y marxista o sea con Erzhen un capítulo extraordinario sobre Erzhen y Lenin obviamente para entender la condición de posibilidad de esta creación teórica que hay en la tradición en esta tradición ¿no? o sea otra manera de pensar el pueblo Claudio insiste mucho desde la introducción llama su propia perspectiva pero en el libro parece que ya era la perspectiva de Erzhen y es después la perspectiva de Lenin o sea que tenemos que decir que Claudio es un historiador populista necesariamente porque encontrás en tus autores tu propia perspectiva o sea una perspectiva de historia descentrada una perspectiva en la cual lo resumo trato de resumir lo que me parece ser el centro de este cambio de perspectiva no se trata solamente de localizar situar la reflexión descentrándola o sea situarse en la historia rusa porque me parece que en estos autores y aún más en la medida en que son marxistas nunca olvidan Europa Lenin tampoco nunca olvidan Europa entonces en realidad es una relación yo diría de desafío es una relación de desafío es clarísimo el texto de Lenin es una relación de desafío nosotros no tenemos Estado vamos a ser uno y mejor entonces me parece que lo que tiene de productivo el descentramiento es no consiste en el pasar del falso universal europeo al verdadero particular no no es así no es lo que aparece en el libro lo que aparece en el libro es la 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 condición de surgimiento de un nuevo universal otra propuesta universal es muy explícito en Lenin es la fuente también de su orgullo contribución a la historia mundial ahora entonces hay que situarte en esta tenemos que situarnos en esta perspectiva donde hay una manera predominante de pensar el pueblo que al ser recibida en Rusia produce una fricción y desde esta fricción surge una creación teórica alternativa otra manera de pensar el pueblo otra manera de pensar el pueblo y es acá justamente me parece que es en este punto que se condensa la idea de una modernidad política alternativa diciendo modernidad política estamos hablando de Europa diciendo alternativa estamos diciendo que se sitúa en el mismo plano y abre otra perspectiva entonces solo una palabra para ver es extremamente complejo y denso históricamente el problema pero le propongo un pequeño esquema para que se entienda esta contribución teórica y política el punto central hay que ver el dilema en el cual están tomados los europeos cuanto a la cuestión del pueblo o sea que hay dos posibilidades la primera es que el pueblo es una ficción jurídica Claudio lo recuerda en la introducción en concreto el pueblo es el producto de la elección entonces donde está el pueblo y bueno está en el órgano representativo entonces cuando uno dice representación del pueblo no es que el pueblo está frente a la representación es la representación que produce el pueblo antes y después no hay nada ficción jurídica acá hay una dimensión política pero hay un déficit de realidad falta realidad a este pueblo y obviamente esta construcción el origen es Hobbes su concretización en la revolución francesa suscita reacciones en Europa antes toda la aventura digamos rusa no suscita reacciones suscita hay un deseo de realidad entonces hay otra excepción del pueblo donde remite no a una ficción jurídica sino a una realidad de qué tipo de tipo cultural étnico el desastre pasó cuando en lugar de ser cultural étnico fue racial y acá el dispositivo alternativo Carl Schmitt lo dice clarísimamente es el plebiscito del Führer el pueblo real elige el Führer es una dialéctica trágica que terminó por producir una suerte de alternativa sin salida en la cual yo creo podemos reconocer el principio de toda reflexión crítica o sea ha sido la alternativa entre democracia y totalitarismo ustedes si quieren ser democráticos tienen que contentarse del pueblo representado y si quieren más que eso el camino es inevitable hacia el totalitarismo es exactamente la misma lógica que está a raíz del uso que se hace hoy en Europa de populismo toda alternativa ya no pueden decir totalitarismo pero toda alternativa a la democracia liberal es negativa por definición digamos o sea reactivar un sentido real del pueblo es muy peligroso ahora obviamente acá haría falta entrar mucho más en los detalles porque lo que ustedes lo saben muy bien bajo esta etiqueta ideológica totalitarismo se ha incluido tanto el nazismo como el socialismo real y entonces se pueden darse cuenta del gesto liberatorio digámoslo así por eso digo un poco Claudio Revolucionario que hace Claudio al buscar una alternativa a este dilema del pueblo en Lenin busca en Lenin una manera para salir de la alternativa entre pueblo ficción pueblo realidad y que es el pueblo leninista el pueblo de Lenin no el pueblo el pueblo de Lenin el pueblo de Lenin no es ni una ficción ni una realidad es un proyecto es un proyecto entonces no está ni hecho ni hacer porque está tanto hecho como hacer no es ni presente ni ausente porque es a la vez presente y ausente es clarísimo el libro muestra muy bien como muy lejos de ser un sectario como dice Negri todo el pensamiento de Lenin se estructura Lenin se hace Lenin justamente en el momento en el cual empieza a ver el pueblo como dimensión política que engloba la clase pero en la medida en que es un proyecto bueno nada entonces la me parece que esta es la 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 deuda olvidada si puedo decir así porque esta idea del pueblo como proyecto justamente inerva desde el anterior la reflexión de todos aquellos que piensan la democracia radical ¿no? y no hay uno que cita a Lenin ahora termino simplemente para decir ¿por qué no citan Lenin? ¿por qué no citan Lenin? ¿por qué no lo citan? ¿por qué no lo citan a Lenin? porque hay un problemito hay un pequeño problema que queda hay un problema que queda porque al anterior de esta reflexión sobre el pueblo como proyecto el elemento propiamente leninista o el elemento propiamente de Lenin de este pueblo que se hace ¿no? bueno es consiste en identificar acordar asumir un lugar de excepción en una cierta medida revolucionario profesional no es nada más que eso es este lugar de excepción que permite al pueblo que se está haciendo de que que acabe por hacerse que no que no que no que no que no que no deje una potencialidad sino que es un acelerador del proceso de constitución del pueblo el revolucionario profesional y Claudio en la conclusión ha sido un elemento de nuestro diálogo muestra muy bien para mí es una contribución teórica de primer nivel que ocupa exactamente el mismo lugar del legislador de Rousseau o sea Rousseau el primer pensador de la democracia radical el mismo reconoce que para que el pueblo el acto por el cual el pueblo sea pueblo para que exista pueblo político más allá de la ficción obesiana hace falta un tipo que trabaja en la oscuridad hace falta alguien que se ocupa de una dimensión latente invisible que es lo que el ruso llama los mursos si traducimos la costumbre pero esta es la dimensión de compromiso ético sin la cual la ley no tiene espíritu el revolucionario profesional ocupa exactamente este lugar ahora con eso termino hasta acá está bien se entiende pero como Claudio subraza en la conclusión esta esta dos figuras que están una enfrente a otra y que en cierta medida viven de la vida una de otra o sea el pueblo y el revolucionario profesional esta relación implica una paradoja para nosotros y un riesgo la paradoja obviamente que uno tiene que estar dispuesto a a a hacer un poco dialéctico uno decir para ser iguales todos iguales necesitamos reconocer un lugar de excepción jerárquico para ser libre tenemos que obedecer a mandos o sea es complejo es complejo y esta en realidad bajo todas estas formulaciones de la paradoja es la tensión clásica clásica problema infinito espontaneidad organización obviamente si quiere también clase pueblo pero en la medida en que el pueblo depende de la organización nada entonces la Lenin tiene como pone todo el acento sobre la función productiva de este punto de excepción trabaja dialécticamente la paradoja es un pensador dialéctico entonces la contradicción no tiene miedo de la contradicción pero hay un riesgo Claudio termina última frase acá termino termina el libro indicando la aporia digamos o sea la contradicción hay una contradicción acá hay una tensión interna al dispositivo y hay una yo diría que hay una solución virtuosa y acá vamos a encontrar algo que mencionaste antes hay una solución virtuosa de esta tensión y hay una solución viciosa la solución virtuosa sería la organización para que la espontaneidad se autoorganice sería introducir lo que necesitamos de jerarquía de mando etcétera para que al final no necesitamos más de jerarquía amando etcétera aquí esta sería la perspectiva para retomar una un lema de Althusser la podemos llamar la perspectiva de revolucionario profesional evanescente 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 que trabaja justo lo que necesita para que después se autoorganice yo creo que esto podemos poner sobre esta configuración conceptual la palabra soviet soviet idealmente como dispositivo de autogobierno esto era esta es la solución virtuosa de la tensión dialéctica y después hay la solución viciosa o sea que a fuerza de jerarquía mando etcétera uno se termina solamente con la organización o sea que la organización termina siendo la finalidad a sí misma y quizás que la tragedia ha sido justamente que en lugar de los soviet ganó el estado partido y por eso esto explica también por qué a pesar de tu lectura extraordinaria y yo o sea la defiendo volví en Europa diciendo hay que leer hay que hacer hay que leer hay que hacer la defiendo completamente pero es verdad que hay una tensión interna en Lenin que a la luz de la historia sucesiva hizo casi imposible para las generaciones ulteriores no retro proyectar en su discurso lo que acabó siendo el destino de su propia revolución digamos bueno acá termino gracias gracias francesco el director del museo del cabildo colega gabriel dimeglio está acá lo invitamos mientras que gabriel se acerca yo quiero explicitar la deuda que tengo con mis colegas de la mesa en dos palabras con los trabajos de vera yo aprendí como se puede reflexionar hoy sobre los movimientos guerrilleros de hace 30 años 40 40 años ya con Pablo aprendí como la crítica del de ciertos de ciertos regímenes como el venezolano el cubano etcétera puede estar acompañado por una reflexión crítica sobre nuestras propias sociedades que relativiza y equilibra las críticas con Horacio Tarkus aprendí la relación entre un saber erudito de la historia revolucionaria y de las izquierdas con la tradición nacional en Argentina y con el presente político con Francesco que está ahí sentado aprendí a poner sobre un plano unitario los problemas de las diferentes ciencias humanas y sociales Francesco es capaz justamente de elaborar pasajes entre el derecho la filosofía la sociología la historia que es lo propio de la historia conceptual y representa bien a la escuela de Padua por acá está Sandro Quiñola que también es de la escuela no sé si está acá si se fue ya porque estaba con la hija Gabriel Dimeglio historiador de los movimientos populares en Argentina director del museo del Cabildo y colega como Vera y Tarkus y Francesco de la carrera de Historia en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín bueno detrás se escuchaba bien con este bueno no 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 está prendido está prendido pero ahora lo chequeo un poco pero no no es lo mío no a ver yo pido disculpas por haber llegado más tarde tuve que cubrir una clase de un compañero en filosofía y letras pero en realidad venía como hago siempre en las presentaciones de libros para nosotros es importante hacerlas que hacer la presentación en nombre del museo digamos tengo poco para decir digamos sobre la temática sin embargo quería decir que lo que para mí fue una sorpresa más allá de la aprecio que tengo por Claudio fue una sorpresa leer el libro es el hecho de bueno nosotros acá en el museo del cabildo venimos haciendo un esfuerzo hace un tiempo para que no sea solo el museo un museo del mito de origen de la nación que lo es por supuesto sino también rescatar el lado revolucionario de la revolución de mayo o sea uno piensa en un abismo entre la revolución rusa y la revolución de mayo que es una estampa escolar y sin embargo bueno hace tiempo que tratamos de ver qué es lo revolucionario y hacia ese lado tratamos de llevar el museo que es el museo de una revolución y por lo tanto al leer el libro y que además ocupa de un tema central en toda la historia que trata este museo que es la cuestión del pueblo y la cuestión de la soberanía que es otro tema fuerte en el libro me pareció como que increíblemente un libro con la tapa de Lenin en un museo que para los argentinos y argentinas remite mucho a lo escolar y parecen muy opuestos sin embargo estaban muy cercanos e insisto más allá de que poco puedo decir del recorrido del libro para mí fue una sorpresa grata que no estábamos simplemente presentando el libro de un amigo o colega y un libro de historia como hacemos muchas veces sino que efectivamente era un libro que es muy pertinente para la temática que trata esta institución o por lo menos la que está intentando ahora presentar de manera bueno que está tratando de trabajar yo simplemente quiero felicitar ya hubo cuatro presentadores con lo cual no sé si vos mismo querrás decir algunas palabras sobre tu libro o ya las dijiste al principio perfecto era lo que yo tenía que hacer como maestro de ceremonias que no fui así que simplemente agradecerle a todos la presencia porque para nosotros es importante que estas cosas ocurran aquí y y y y y y y